RIAZOR Esta es una canción que se trajo Juan después de una visita a la Coruña y se titula Riazor. RIAZOR A medianoche en el acantilado y hoy el go tarde tú estás esperando ya frente a las olas imaginando cómo sería dar el salto. Hoy hace más de un millón de años nadamos en las playas de Riazor posto de calor Las cuentas en tu habitación ¿Quién dijo que no perdería el control Cuando iba al camino de la destrucción? Hoy vuelve a soplar ese punto del mar Que nubla la mente en la vista Quiero saltarte una vez sin mirar Quiero que tú me sigas Quiero que tú me sigas Sigo fumando como una pocesa Buscando vida en otros planetas Concesionada por ir más allá Para alcanzar la camión perfecta ¿Acaso solo yo me daba cuenta Que nubla de maría? Pero, no puedo detalló Sentirme de tormenta Aún vuelve, la cama negra Aquellos días me manejan Amén el cabecito de tu corazón y mi cabeza. Y sigo de ti, aquella canción, de las horas plantas en tu habitación. Quién dijo que no fue en el control, cuando iba el camino de la destrucción. Hoy vuelve a soñar el segundo del mar, me quedo claramente en la vista. Quiero saltarte un lado sin mirar, y quiero que tú me sigas, y quiero que tú me sigas. Gracias por ver el video.